Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y yo ayudo a las personas a contarle al mundo la historia que llevan dentro con seguridad y confianza con el fin de que puedan inspirar en sus audiencias un cambio transformador. Una presentación tiene asegurado el éxito si es capaz de alcanzar tres objetivos. En primer lugar, ser capaz de conectar con la audiencia y esta conexión la podemos lograr a tres niveles. A nivel intelectual, es decir, conectar desde lo que nosotros sabemos y lo que la audiencia sabe. A nivel emocional, conectar desde lo que nosotros y la audiencia sentimos. Y a nivel ético, a nivel de conducta, conectar desde lo que nosotros hacemos y lo que la audiencia hace. El segundo objetivo que deberíamos tratar de alcanzar es captar y mantener la atención de la audiencia desde los primeros momentos de la presentación hasta el final. Porque si yo estoy hablando y la audiencia no me atiende, mi mensaje obviamente no va a llegar. Y además hoy en día este objetivo es especialmente importante porque tenemos una feroz competencia con pantallas de todo tipo. La mayor parte de las audiencias acuden a las presentaciones con tablets, con smartphones, con portátiles. Y a la mínima que nosotros no seamos capaces de capturar su atención, de despertar su interés, van a dejar de prestarnos esa atención y se refugiarán en sus pantallas y ya no nos escucharán. Y el tercer objetivo que deberíamos esforzarnos por alcanzar es ser capaces de fomentar la comprensión de nuestro mensaje, de lo que estamos explicando y el recuerdo del mismo. Porque nuevamente, si hablo a un nivel de abstracción tan elevado o utilizando conceptos que la audiencia no es capaz de manejar, no comprenderá lo que le hablo y rápidamente desconectará. Y por otro lado, tampoco me sirve de nada ser un brillante ponente si tan pronto salen por la cuenta, olvidan todo aquello que les he contado y sobre todo importante, no recuerdan el mensaje clave, el mensaje fundamental de lo que yo les quería contar. Resumiendo, el éxito de una presentación depende de alcanzar esos tres objetivos. Conectar con la audiencia, captar y mantener su atención y fomentar la comprensión y el recuerdo de nuestro mensaje. Posiblemente el elemento más importante en toda presentación es investigar a la audiencia. Preocuparnos por indagar cuáles son las necesidades, las expectativas. En el fondo, cuando una persona acude a una presentación siempre trae una necesidad por resolver, siempre trae una inquietud a la que le gustaría dar respuesta. Si yo no sé qué le inquieta a la audiencia, ¿qué necesita saber de qué manera se lo voy a dar? Un error muy frecuente es lanzar nuestras respuestas como piedras a la cabeza de la audiencia sin habernos detenido antes a escuchar cuáles son sus preguntas. No sabemos cuáles son sus necesidades y ya estamos leyéndole nuestra lista de catálogo de productos, porfolio de servicios. Pero si tú no sabes qué le interesa, qué necesita, de qué manera se lo vas a ofrecer. Por eso, la mejor manera de aportar valor a una audiencia es investigar previamente qué necesita y qué es lo que puede valorar más. Cuando una persona se enfrenta a la primera presentación, lo que recomiendo es que ensaye mucho. Creo que no hay mejor consejo que se le puede dar a una persona que grabarse con una cámara de vídeo todos los días durante cinco minutos e ir practicando. De esta manera podrá ver cuáles son los puntos que debe mejorar. A lo mejor se pone nervioso y va a introducir muletillas o se va a estar tocando las manos o la cara nerviosamente o va a estar moviéndose. Con el vídeo podemos ir identificando esos puntos de mejora. Por otro lado, cuanto más ensayamos una presentación, mejor vamos estructurando el contenido, mejor vamos viendo qué elementos encajan y cuáles no. También nos ayuda a ver si nos pasamos de tiempo o nos quedamos dentro del tiempo y especialmente si podemos ensayar con una audiencia delante. Y a poder ser que esta audiencia sea de dos tipos. Por un lado, gente que sabe tanto como nosotros, lo que nos permitirá ayudarnos a identificar lagunas en el pensamiento, fallos de razonamiento, ideas que están incompletas. Y por otro lado, que haya una audiencia que sea lo más similar posible a la audiencia real que yo tendré, para que puedan decirme si entienden o no entienden, si me han seguido o no. De esta manera, con mucha preparación, con ensayos y con prácticas, iré mucho más seguro, con más confianza a mi primera presentación. La verdad no sabría decir cuál es la más difícil. Sí que es cierto que en muchas ocasiones hay cosas que no van a salir como tú esperabas, porque la ley de Murphy siempre está ahí gravitando sobre nuestras cabezas. Me ha ocurrido en una ocasión el haber pedido con mucha antelación audio, porque iba a reproducir vídeos, llegar al sitio por un problema en el registro, porque era con tarjetas electrónicas, el retrasarse todo de manera que a mí, aunque siempre me gusta acudir con antelación para probar el audio, el vídeo, etcétera, llegar cuando ya está toda la gente sentada, de manera que simplemente tuve tiempo para enchufar el portátil y empezar, y cuando llegué al vídeo, me di cuenta que no había audio. Miré al de la organización y le dije, por favor, ¿me puedes poner el audio? Y, ah, ¿cómo tal? Me di cuenta que aquello iba a tardar muchísimo tiempo, así que le dije, no se preocupe, no pasa nada. Reproduje el vídeo y yo ponía la voz de la persona que salía en el vídeo. De esa manera aproveché para hacer algún chiste, lo hacía con humor, la gente lo veía, yo continué adelante y como si no hubiera pasado nada. De esta forma, lo que estamos logrando es que la audiencia te valore más, porque incluso aunque haya fallos, unos pueden ser técnicos que no dependen de nosotros, otros pueden ser cosa nuestra, pero ven que eres capaz de continuar adelante. En lugar de empezar, ah, pues yo había pedido esto con antelación, no entiendo, vaya organización, menudo fallo, ¿cómo ha podido ser esto? Bueno, pues nos vamos a quedar sin ver vídeo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo lo había pedido. O a veces que hay gente que va a reproducir vídeos de internet y no funciona y empiezan ahí. Pues vaya, un evento de internet y no funciona internet. Esto yo lo he escuchado. Bueno, en vez de llevar el vídeo conectado a internet, ¿por qué no te lo descargas, los lleva en tu ordenador? Si no funciona el vídeo, cuéntalo. Sal del paso. Como me decía un monitor que yo tenía de esquí, con nieve buena cualquiera esquía. Cuando todo sale bien, cualquiera es buen ponente. Donde de verdad se manifiesta las tablas, la madera, la pasta de la que está hecho el ponente, es cuando surgen las dificultades. Por eso yo siempre animo a la gente a, ante el mal tiempo, poner buena cara, salir adelante como sea y de esa manera mejorarás tu valoración a ojos de tu audiencia. Gracias. 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 Gracias.